El traje violáceo con un roquete, ahí vemos el más mínimo movimiento de las cortinas, genera enorme expectativa, ahí vemos las sombras hermanos, está por abrirse la puerta de la loya, vemos dos sombras que son las que corresponden a la apertura de la loya, y en este momento es oficial hermanos, la loya se abre, vamos a escuchar al Cardenal Torán anunciarnos la alegría de un nuevo Papa, ahí está el Cardenal Torán, el micrófono asistido por dos ceremonieros, escuchemos. Un argentino es el nuevo Papa hermanos, el Cardenal Bergoglio es el nuevo Papa, Francisco, y que ha escogido por primera vez un nombre que no estaba en el elenco de los Papas, el nuevo Papa es el Cardenal que no estaba en ninguna lista, Jorge Mario Bergoglio, argentino, el Papa es argentino. Todo listo, todo listo hermanos, en la logia, a nuestras espaldas. El nuevo Papa. Francisco I, argentino, jesuita, latinoamericano como nosotros. Viva el Papa. Las bandas le rinden homenaje al nuevo Papa. Y los que están escuchando, Estado, ustedes, hermanos, el EWTN en Radio Católica Mundial, banderas argentinas a todo ondear, es el himno pontificio. Son refulgente de la iglesia, salve, salve piloto de la divina nave. Dejo,associación, ayúdSE. ¡Guau! 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 El Espíritu Santo nos ha regalado a un Papa latinoamericano, la mitad del mundo católico, si juntas a todos los latinoamericanos que están en Estados Unidos, están en este momento de manera particularísima representados en el Obispo de Roma. Tengamos en cuenta una cosa hermanos, el Papa ha renunciado a la museta, escuchemos. Buenas tardes, queridos hermanos, buenas tardes, hermanos y hermanas. Buenas tardes, queridos hermanos, los hermanos cardenales que tenían que escoger un Obispo de Roma han querido irse casi al fin del mundo. Y les agradezco la acogida, la Comunidad Diosesana de Roma a su Obispo. Gracias. Ante todo, quisiera hacer una oración por el Nuestro Véspo de Mérito, Benedito XVI. Oremos todos juntos por él, para que el Señor lo bendiga y la Virgen lo custode, lo cuida. Y nos piden de rezar el Padre Nuestro, recemos el Padre Nuestro con nuestro Paavo Papa. Venga tu nombre, venga tu regno, sea fatta la tuya voluntad, como en cielo o cosi en tierra. Daci oggi el nuestro pan en cada día, remetti a nosotros nuestros debidos. Y nos lo remettemos a nuestros debidos. El mundo católico ha rezado con su Papa, Ave María, llena de gracia, si el Señor es contigo, bendita tu eres, que todas las mujeres, que bendita el fruto de tu Señor Jesús, Santa María, Madre de Dios, rega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Y ahora comencemos este camino, Véspo y Pueblo, este camino de la Iglesia de Roma, que es la que preside en la caridad a todas las iglesias. Un camino de fraternidad, de amor, de confianza entre nosotros. Oremos, siempre por nosotros, unos por los otros. Oremos por todo el mundo. Para que exista una gran fraternidad. Para que exista una gran fraternidad. Se ha referido a Carnoy Balini, vicario para la ciudad de Roma. Ahora quisiera dar la bendición, pero antes, les pido un favor. Antes que el Obispo bendiga al pueblo, les quiero pedir... Pregate al Señor, porque me benedica la preghiera del pueblo, Quedendo la bendición para el Suo Véspo. Recen para que el Dios me dé la bendición a su Obispo. Hagamos un silencio. Hagamos un silencio. Hagamos esta oración de ustedes para mí. ¡Increíble, hermanos! ¡Increíble! El vicario de Roma ha silenciado al mundo. Un vicario que se ha predecido sin mozetas, sin los símbolos tradicionales, solo de blanco. El Santo Padre Francisco, a todos los presentes, a aquellos que reciben su bendición, a través de la radio y de la televisión, y de las nuevas tecnologías de comunicación, concede la indulgencia plenaria en la forma establecida por la Iglesia. Oremos a Dios Omnipotente para que consione a guida de la Iglesia y conceda paz y unidad a la Iglesia en todo el mundo. Les doy la bendición a todos y a todo el mundo. A todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Amén. 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 sea el nuevo Papa Francisco I, traído desde el rincón del mundo, como él mismo dice, desde la Argentina. Y banderas argentinas, junto con todas las de América y la del mundo, ondean. Rodeado por el Cardenal Humes de Brasil, por el Cardenal Balini, vicario de Roma, por el Cardenal Re, que hace las veces de decano durante el cónclave. ¡Qué momento realmente santo y bendito, Alejandro! Bendito sea Dios que nos ha concedido a nuestro Papa. El Papa Francisco I recibe ahora los homenajes de la Gendarmería y de la Guardia Suiza, mientras se entona los acordes del himno pontificio. La apoteosis americana, hermanos, la apoteosis americana. Después de 500 años de evangelización, América Latina, América, el único continente, ha concedido un Papa para la Iglesia, demostrando que este es el momento de América, que este es el momento maduro. Se escuchan las notas del himno pontificio. El Papa 266, el 265 sucesor de Pedro, acaba de recibir el homenaje de la Gendarmería, que este es el momento de la Iglesia, que este es el momento de la Iglesia. ¡Gracias, hermanos, hermanos! Hermanos y hermanas. Milagro, gracias a la Iglesia de la Iglesia. Gracias, muchas gracias por la acogida. Reza por mí. A presto, nos vemos muy pronto. No me voy a andar a pregarle a la Madonna. Mañana quiero ir a rezarle a la Virgen. Para que custodie a toda Roma. Buenas noches y buen descanso. ¿Dónde irá el Papa? ¿Irá Lorito? ¿Irá a un santuario de la Virgen acá? Yo, mira, me atrevo a decir que va a ir al Divino Amore. Es decir, en la Vía Reatina es el gran santuario mariano de Roma, que protegió a Roma durante la Segunda Guerra Mundial, y que los romanos aman profundamente.